Viajamos en la información hasta la zona norte del estado de Sinaloa, lo que se ha estado presentando y las denuncias que usted nos ha hecho llegar a través de esta emisión de las noticias. Vamos contigo, una nueva compañera Andrea Torres. Muy buenos días, bienvenida al equipo de las noticias. Hola, qué tal, muy buenos días amigos de las noticias TVP. Hoy nos encontramos en la calle de Goyado y Saturno en residencial La Deportiva. Esto debido a una denuncia ciudadana que nos llegó al desbordamiento de drenaje y aguas negras. Realizamos el llamado a las autoridades municipales, especialmente a Japama, ya que nos comentan los vecinos que temen por el estado de su salud.